... ...jornada muy sensible aquí en Ceuta con esta conferencia que vas a dar... ...haznos un pequeño resumen sobre cuál va a ser el contenido de la conferencia... ...bueno pues vamos a revisar un poco cuatro conceptos básicos sobre el cáncer de mama... ...y vamos a hacer una pequeña revisión no histórica pero sí que ver de dónde estábamos... ...y cuál es la actualidad del tratamiento del cáncer de mama... ...y un poco acabaremos viendo cuál va a ser el futuro del tratamiento del cáncer de mama... ...que al final lo que buscamos es básicamente dos objetivos... ...una medicina personalizada que al final es buscar el mejor tratamiento para cada paciente... ...y vamos a acompañarlo de una búsqueda de biomarcadores también... ...o sea que básicamente van a ser los mensajes de la charla más que ponencia. ¿Cuáles son los principales cambios que crees que se han producido en el tratamiento de cáncer de mama... ...en la última década por ejemplo? Bueno pues al final pensemos que la aparición de la prevención precoz... ...que llamamos las campañas de diagnóstico precoz de prevención secundaria... ...impacta en la supervivencia, las cirugías cada vez son menos agresivas... ...pasamos de que antes la cirugía estándar era la mastectomía... ...el quitar el pecho y cada vez reducimos el número de mastectomías... ...la radioterapia eran tratamientos de cinco semanas... ...ya se pueden acortar hasta un día o tres días de tratamiento... ...y antes toda la gente que tratábamos con quimioterapia... ...pues ya llega a algunas situaciones que lo reducimos hasta en un 60% de los casos... ...a todo esto hay que añadir la nueva generación de fármacos... ...que son más eficaces y menos tóxicos. A ver, los grandes cuatro puntos son el diagnóstico precoz... ...todo aquello que vamos a buscar para evitar que el cáncer aparezca... ...que sería la prevención primaria... ...el diagnóstico precoz sería la prevención secundaria... ...que es ese segundo punto del que hablábamos... ...el tercer punto obviamente son las mejoras en el tratamiento... ...y el cuarto punto son las nuevas tecnologías que nos permiten... ...un diagnóstico más afinado de la enfermedad... ...y por tanto tratamientos más personalizados. ¿Qué se puede hacer en el trabajo de la enfermedad? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? A ver, no existe una solución perfecta... ...pero básicamente esto es como jugar a la lotería... ...cuantos menos números compres, menos probable es que te toque... ...entonces, factores claves son la obesidad, consumo de alcohol... ...y la realización de ejercicios... ...son hábitos de vida que nosotros podemos cambiar... ...entonces, si hay menor incidencia de obesidad... ...la idea es que la incidencia o el número de cánceres de mamá disminuye... ...también la terapia hormonal sustitutiva... ...esos parches que se usan o se usaban... ...nosotros en España no, pero por ejemplo en Estados Unidos... ...prácticamente toda mujer que se le retiraba la regla... ...se le colocaba el parche de hormonas... ...y con ello aliviaban síntomas... ...esto sabíamos que era un factor de riesgo para cáncer de mamá... ...se dejaron de usar o solo se usaron en pacientes que realmente... ...o en mujeres que realmente lo tenían... ...y bajó de forma drástica la incidencia de cáncer de mamá... ...así que básicamente serían hábitos de vida saludable... ...adherirse a las campañas de diagnóstico precoz... ...que esto es algo que parece muy sencillo... ...pero ha sido gracias a este tipo de jornadas... ...y a concienciar sobre el cáncer de mamá... ...que la gente o las mujeres van a hacerse sus mamografías anuales... ...o bienales, porque hay países donde... ...igual que aquí 8 de cada 10 mujeres o 9 de cada 10 mujeres... ...vienen a estas campañas... ...hay países donde solo 3 de cada 10 mujeres se hacen esas mamografías... ...y por tanto el diagnóstico es más tardío y el pronóstico es peor. Las mujeres cuando escuchan la palabra cáncer... ...pánico es lo primero que hay dentro... ...pero ¿cómo está la tasa de supervivencia ahí de superar el cáncer de mamá? A ver, aquí yo creo que eso era una idea que teníamos antes, ¿no? ...que la palabra cáncer era una palabra tabú... ...cada vez más sabemos que hay algunos cánceres... ...donde hemos sido capaces de cambiar la historia natural... ...otros pues obviamente no, todos sabemos cuáles son... ...y hay que pensar que cuando diagnosticamos una enfermedad localizada... ...las tasas de supervivencia a 5 años pueden llegar al 90%... ...y en algunos casos pueden llegar a ser superiores... ...así que el cáncer de mamá es una enfermedad que cuando la diagnosticamos... ...de forma precoz somos capaces de curarla en muchos casos... ...cuando aparece de forma metastásica también somos capaces de cronificar... ...la enfermedad y darles calidad de vida a nuestros pacientes... ...y al final pues hemos conseguido que esa palabra que antes se asociaba... ...a muy mal pronóstico al menos en lo que sería el cáncer de mamá... ...que no olvidemos que es el tumor más frecuente en ambos géneros... ...cambiar su historia natural. ¿Qué plana la enfermedad en la enfermedad? ¿Qué porcentaje de la población? A ver, el cáncer de mamá en mujeres representa el 30% de todos los cánceres... ...en el varón sería un 1% de todos los cánceres de mamá... ...afecta un 1% al varón y así como un número general... ...una de cada ocho mujeres se dice que tendrá un cáncer de mamá. ¿A nivel de España y a nivel mundial? A nivel de países desarrollados, sí. En España serían 35.000 casos al año. ¿Hay algunos datos acerca de la prevalencia del centro? Pues yo la verdad que los desconozco, pero al final en una población como la... ...si hiciéramos una extrapolación, posiblemente el número de nuevos casos... ...estaríamos hablando posiblemente de unos 250 o 300 nuevos casos al año... ...poco más o menos. Bueno, pues al final el futuro un poco es seguir con la misma línea... ...es identificar biomarcadores que nos permitan que fármacos funcionan en poblaciones... ...muy reducidas, a lo mejor es solo un 5%, pero ese 5% de mujeres con las que usamos un fármaco... ...son las que más beneficio vamos a sacar. A lo mejor antes tratábamos a 50 mujeres para observar un beneficio en 5. El problema es que no sabemos cómo identificar esas 5 y ahora cada vez más tenemos más armas. ...no solo los biomarcadores, la inteligencia artificial, pues poco a poco la vamos a ir incorporando... ...también a lo que sería el radiodiagnóstico, la anatomía patológica y muchas cosas más. A vosotros. Sería esa barra morada que por aquí continuaría.